A veces los errores se pagan muy pero muy caros y a veces tenemos un genio increíble y no nos podemos controlar y ahí es donde viene el gran problema y muchas veces tenemos que pasar pruebas porque la vida está llena de pruebas, de cosas que pasan. Muchas veces te puedes convertir en un asesino de la noche a la mañana porque de repente a la hora que sales de tu casa sales es ebrio y comienzas a manejar un coche y obviamente por creerte el vacancito del barrio no te interesa y crees que manejas mejor ebrio que sano. A mí me ha pasado en algún momento también pero prefiero no manejar. Espero que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de una sentencia de una sentencia que ha terminado entre lágrimas, entre ruegos por una gran oportunidad y que lamentablemente pues cada quien es el autor de su propio destino y como les estaba diciendo al inicio del programa muchas veces hemos manejado y yo me incluyo en algún momento dentro de mi juventud he manejado un poco picado y he creído que manejo mejor ebrio que eso pero yo a raíz de las cosas que he podido ver de las experiencias de la vida uno aprende entonces yo ya no manejo. Si yo me voy a una reunión o a una fiesta prefiero mil veces dejar mi carro en una cochera y dejarlo ahí hasta el día siguiente o si voy solamente tomo agua y si estoy ebrio no manejo o no llevo el carro pido que me recoja el amigo elegido y de esa manera no tengo ningún problema pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando manejamos porque a veces podemos ser personas que definitivamente pues somos muy prudentes pero hay un montón de gente imprudente en la calle y se puede meter en tu carro y hay que tener cuidado cuando uno está manejando y no solamente manejando sino cuando haces cada cosa dentro de tu vida como por ejemplo cuando trabajas en un edificio y no te pones los arneces de seguridad. También quiero decirle al público que su comentario importa no solamente el comentario sino también el like. De esa manera el público que está dentro del programa también lee tu comentario y te regala un dedito arriba. El día de hoy hablamos de la sentencia de esta sentencia de Pablo Like que obviamente ha conmovido a su familia y a él mismo pidiéndole una oportunidad al juez y rogando por una libertad que obviamente no va a tener a raíz de una actitud que definitivamente marcó su vida para siempre y también arruinó su carrera. Vamos a cambiar el tono de la música pero no de la información. Le vamos a dar nuestra opinión con respecto al tema y yo creo sinceramente que a muchos van este episodio de Rodolfo del Prado obviamente también lo va a hacer pensar porque a veces cometemos cada imprudencia dímelo a mí si no lo sabré. Empezamos el programa el día de hoy. Espero que los programas que han salido el día de hoy sean de su completo agrado y que puedan analizarlo al igual que yo y de esa manera podamos llegar a conjeturas que realmente tengan validez. Empezamos el programa. El día de ayer Pablo Like recibió su sentencia después de haber estado tres años pues obviamente gozando de una libertad a medias y pues donde una familia ha pedido a gritos justicia por el señor Ricardo Hernández o Juan Ricardo Hernández de 61 años de edad. ¿Quién va a pensar? Me pregunto desde aquí que solamente por el simple hecho de salir de tu casa rumbo a comprar el pan o de repente irte rumbo al trabajo ya no volverías a casa jamás. Y a lo largo de toda nuestra historia y de nuestra vida hemos visto muchísimos casos. Es más, aquí en el Perú hubo un caso el año pasado donde un policía en plenas fiestas navideñas salió a la pollería a comprar un pollo a la brasa para festejar obviamente las 12 que es el nacimiento de nuestro señor Jesucristo la navidad juntamente con sus hijos y con sus familias. Al llegar prácticamente él a la pollería pues unos delincuentes entraron a robar en plena navidad y obviamente después de eso llenarse el buche con la plata que habían robado. Y muchas veces la gente piensa y dice ¿no? No parece que estuviéramos parece que estuviéramos en el infierno a raíz de todas las cosas que se ven y las cosas que acontecen. Este policía estando en el lugar de los hechos en ese momento desefundó su arma, la sacó y se enfrentó a aquellos que estaban asaltando en este restaurante a la gente que se encontraba adentro. Su valentía, su coraje, el amor a su carrera hizo que este hombre perdiera la vida mientras que en su hogar su familia lo esperaba para celebrar la noche buena y este hombre nunca volvió. Y aquellos que cometieron el acto desaparecieron prácticamente sin dejar rastro. A toda esta historia de Pablo Laik, pues déjeme decirle que bueno, que bueno que ya se haya dictado sentencia y que lo condenen. A él prácticamente lo están condenando por homicidio involuntario. La pena puede variar entre 10 a 15 años. Me imagino que eso tendrá que ver muchísimo con el comportamiento que él pueda tener dentro de la prisión. Pero según lo que vimos nosotros, los gritos de este hombre y la desesperación por saber que va a estar tantos años metidos dentro de la cárcel obviamente tuvo que pasarle la factura. Ahora, dentro de toda esta historia no se va a contar los años que él estuvo en arresto domiciliario. Me imagino que todo eso tiene que haberlo hecho sentir prácticamente deprimido a este hombre. Creo, sinceramente, le digo al público, que cuando pasaron estos hechos que nosotros hemos visto gracias a una imagen que fue, que tuvo la calle donde ocurrió el hecho, yo creo que él no tuvo el corazón al ver a un anciano de la tercera edad y golpearlo sin ningún tipo de reparo y perdón. Sin ponerse en los zapatos, obviamente, de que él también tiene un padre, me imagino. Pero él no se puso con un hombre de su edad de tú a tú, sino con un hombre que prácticamente no podía defenderse. Y a raíz de que lo golpeó, al momento que este hombre cayó, él no tuvo el corazón y tampoco tuvo la decencia de pararse un instante a raíz de lo que había hecho y obviamente auxiliar a este hombre. De repente, si lo hubiera hecho, e igual hubiera fallecido este hombre, la pena que le hubieran dado hubiera sido menor. Pero no fue así. Muchos de nosotros en algún momento dentro de nuestra vida hemos tenido algún tipo de altarcado. Dímelo a mí, como lo dije al inicio del programa. Si no lo sabré, por supuesto que sí. Yo hace una semana prácticamente, hace una semana tuve un altarcado con un hombre de 61 años. A raíz de que ese hombre es mi mecánico y obviamente llevé mi carro para que tenga unos pequeños arreglos por el tiempo que tiene, obviamente por el uso que es normal que uno le haga un mantenimiento al carro y este hombre me había estafado y me había engañado básicamente con lo que supuestamente le había hecho el carro. Y como me entero, a raíz de que otro mecánico que es amigo de mi hermano me dice esto está mal arreglado y cuando él metió la mano lo solucionó y me cobró un huevo de plata. No lo voy a negar. Y cuando yo fui a reclamarle y decirle que me tenía que estornar el dinero a raíz de que me había estafado prácticamente, se puso como un matón y se quiso pelear conmigo, siendo yo obviamente más joven que él. Entonces la amistad prácticamente se vio entorpecida a raíz de su viveza y de su astucia y sabrá Dios cuántas veces me lo hizo y yo ni enterado estaba. O sea, en pocas palabras, nunca llegamos a ser amigos. La amistad la tenía yo, pero él no. Cuando él se enfrenta conmigo a raíz de esta situación, él quiere agarrarse a golpes conmigo. Entonces yo me paro frente a él y le dije, ¿tú crees que yo te tengo miedo? ¿Tú crees que yo, Rodolfo del Prado, te tengo miedo? No equivocado estás, pero ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a pelear con un hombre que podría ser mi padre, con un hombre de la tercera edad y con un hombre que prácticamente es un sinvergüenza estafador. Para eso no, para eso existen las autoridades que ponen el orden en el momento que lo tienen que colocar. Pero yo no te voy a golpear porque soy mucho más joven que tú y te puedo lastimar. Y no estamos en la misma condición, pero de que tú respondes el tema de la estafa que me has hecho, obviamente que la vas a responder, pero no así. Así que apártate de mi camino. Y claro, yo podía haberlo golpeado y podía haberle sacado a la ñoña, ¿no? Pero no era la forma, a pesar de la estafa que cometió conmigo. ¿Qué orilló a que Pablo Lai comience a golpear a un hombre que supuestamente, pues, había tenido un problema? ¿Qué lo orilló a llegar a ese punto? ¿Qué? ¿Su mala cabeza? Sí, su mala cabeza. Y todos, ¿ah? Porque no es un tema de asombrarnos. Todos tenemos nuestro cuarto de hora. Todos tenemos en algún momento dentro de nuestra vida nuestra mala cabeza. Los impulsos nos ganan. Y me incluyo dentro de la historia. Pero muchas veces tenemos que tener esos cinco segundos de lucidez para pensar. Para pensar y analizar que lo que vamos a hacer realmente es correcto. Y a veces hacemos lo incorrecto. Y esas son las consecuencias de las cosas que tenemos que hacer. De repente digo yo, ¿no? Si este hombre hubiera atropellado a su madre, hubiera pasado por encima de ella. Y de repente le hubiera metido un puñete. Hasta ahí, quién sabe, de repente lo podríamos avalar y decir, bueno, esto es una acción-racción. Es consecuencia de que maltrató, humilló o aplastó a su madre. Pero no era la realidad. Todo se dio por una discusión. Y esta discusión tonta y absurda realmente terminó arruinándole la vida a un anciano. Yo creo que el caso de Pablo Lai debería enseñarnos a todos, y me incluyo dentro de la historia, a tomar, pues, las decisiones correctas en las cuales nos puede conllevar la vida en colocarnos en una posición que tenemos que saber cómo tomar, pues, respuesta a lo que nos pasa en ese momento. Para de esa manera, después no estar como Pablo Lai, arrepintiéndolo. No nos admiramos. No le deseamos el mal. Definitivamente debe ser muy duro para él y para su familia tener que atravesar lo que estuvo atravesando durante todo este tiempo. Definitivamente sí, pero las leyes se han hecho para respetar y detrás de toda esa historia está la familia del señor Juan Ricardo Hernández, que definitivamente busca justicia y no paró hasta encontrarla. Y la encontró. ¿Qué les puedo decir? Igual al público que está viendo el programa, le pido que deje su comentario ahí, ¿no? Para que otros que también ven el programa puedan de repente debatir y de repente decir ellos mismos que hay personas que piensan igual que tú. Un beso. Nos vemos. Bye, bye. ¡Chai!